Las fronteras del mundo cambian. Histórico encuentro. El Papa Francisco llega a Cuba. Cubrimiento de RedMás Noticias con sus enviados especiales Camila Zuluaga, Mauricio Reina, Juan Carlos Giraldo, Jorge Enrique Botero y Álvaro García. Toda la información en las emisiones de RedMás Noticias y los especiales de fin de semana. Del 18 al 21 de septiembre. RedMás Noticias. Conocer las noticias es bueno. Entenderlas es mejor. RedMás Noticias.